Bueno, la Anticultura está presente hoy, porque yo, elevando 209 años, de ciudad de la Secretaría de Quetzaldepec, así que, sin esta oportunidad, vamos. Hola. Voy a ver, este es el destino. Este desfile es alusivo a los 109 años de nuestra querida ciudad, Quetzaldepec, y aquí les compartimos estas imágenes. Son varias las instituciones que se han hecho presentes, y esta oportunidad es una fiesta folclórica patriótica. Se pueden ver, todos los... Vamos. Vamos. Aquí también tenemos la participación del Complejo Educativo Católico San José. Un saludo a la comunidad de las Dominicas. Pueden ver, acá les presentamos. Hola. Hola. Las famosas cortadoras. Recuerdes todas las dominaciones de la ciudadazu, com Date hermosa. Vamos. ¡Gracias! 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 Julio, ¿qué estamos celebrando hoy? Ahorita estamos celebrando los 109 años de la ciudad de Quetzaltepec, dándole un regalo a la ciudad después de 109 años que fue declarada como tal, ¿verdad? Además les estamos regalando con diferentes bloques culturales, que es un regalo que la gente ha olvidado, ¿verdad? Llevamos viejos, llevamos flores, llevamos el día de la cruz, tradiciones populares que la gente prácticamente las tiene enterradas y nosotros las estamos desempolvando el día de ahora. Ok, ¿cuántas escuelas participan? Siete, están participando siete escuelas de Quetzaltepec, de acá. Ok, muchas gracias. Por favor. Bueno, estas fueron las palabras de alguien de cultura, pueden ver cómo se está dando acá el movimiento. Pueden ver, ya se están formando muchas, muchas representaciones, como el día de la cruz, unas rutas, pueden ver. Adelante, fónganse. ¿Qué tienes ahí? Tengo la bandera del municipio, que fue declarada en 1970 por el señor Norbert José Morán, bandera que había estado prácticamente enterrada en lo que es una bodega y nosotros hemos querido rescatar esta tradición como regalo para nuestro municipio. Esta es la bandera que debería estar en la alcaldía municipal, ¿verdad? Exactamente, esta es la bandera de nuestro pueblo que debería estar en la alcaldía municipal para todos los que están secos. En vez de un partido político, ¿verdad? Exactamente. Ojalá que la alcaldía retome esto y que baje esa bandera y coloque la que le pertenece al pueblo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos también el centro escolar católico doctora María Julia Hernández. Vamos a ver cómo se ha hecho esta pieza. Estamos compartiendo. ¡Adiós! 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 Bueno y es de esa manera que estamos por concluir a este pequeño video reportaje Esperando que haya sido desayado